Grupo de Oro Presenta Integrantes del Frente Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez tomaron la mañana de este martes las instalaciones del Departamento de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Acuerdos firmados deben ser respetados Acuerdos firmados deben ser respetados Lo anterior en demanda de espacios para estudiantes rechazados en distintas facultades y escuelas de la máxima casa de estudios de la entidad Gobea, atiende al pueblo que te mantiene Los inconformes colocaron pancartas en los accesos a este inmueble con mensajes al rector Salvador Jara Guerrero Con imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratín Con imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratín